En este vídeo vamos a ver cómo editar nuestras propias representaciones 3D para Land Design, usando AkuRenderPlant Editor. También veremos otros trucos como configurar diferentes apariencias según la estacionalidad o guardar opciones de podado. Para ir explicando cada uno de los parámetros voy a crear una nueva especie. Recordad que también podéis editar o adaptar cualquiera de los modelos ya incorporados en Land Design. Empezaremos por generar un archivo nuevo, a partir de la plantilla que más adecue. En este caso utilizaré la estándar para representar un ejemplar de la especie Tilia cordata. Renombramos entonces con el nombre de especie y una vez el editor abierto veremos en la parte superior derecha la estructura y componentes de la planta que estamos editando. Los comandos superiores nos van a permitir añadir elementos como el tronco, las ramas o las hojas. El último de todos nos servirá para cortar, es decir, eliminar aquellos componentes que no nos interesen seleccionando y cortando. Y con la selección de casillas podemos ver ocultar los elementos que vamos creando. Vamos a ver ahora cada elemento y sus parámetros editables. Empezamos por el tronco. Lo primero a configurar es el número de nudos. Como queremos partir de un único tronco mantendremos este valor en 1. El campo probabilidad indica la probabilidad de aparición de este elemento. Un valor de 1 corresponde a un 100%, por lo tanto siempre será visible, pero entraremos a ver este campo en detalle cuando hablemos de la estacionalidad. Para el tamaño tenemos dos campos a definir. En primer lugar el ancho en el inicio del tronco, podemos engrosarlo un poco. Y en segundo lugar la altura, que también la reduciré. Podéis tomar estos valores de forma referencial. Como vamos a usar estas especies en la design, será allí donde se defina la altura con una unidad de medida concreta. Lo que más nos importa aquí es lograr la forma y proporción correctas de la representación. Pasando al campo de forma, el primer parámetro nos permite ir adelgazando el tronco a lo largo. Con un valor de 1, el tronco mantendrá un grosor homogéneo, pero si reducimos este número, se irá haciendo más delgado hacia el extremo. Bien, los próximos dos parámetros dependerán directamente de la configuración de la malla. El valor que demos en faces corresponde al número de caras que definen su contorno. Si le damos así 8 caras, el tronco será de sección octagonal. Como mayor sea este número, más cerca estará de parecer una circunferencia. Sin embargo, hay que trabajar siempre con el valor mínimo que consideremos para minimizar el cierto año de archivo y agilizar los procesos de trabajo posteriores que revisemos con esta especie. Ejoins indicará en cuántos segmentos se divide la malla a lo largo del tronco. Como es un tronco que crece de forma vertical y sin mucha curvatura, un valor de 12 o incluso menos estará bien. El parámetro bend define una curvatura y en el desplegable lateral podemos probar con distintos padrones de curva. Crucness creará una ondulación o irregularidad. Lo vamos a dejar bastante recto por ahora y se entenderán mejor los conceptos cuando creemos las distintas ramas. En el campo Posición, Offset indicará un desplazamiento lateral respecto al punto de origen de coordenadas y Z Offset un desplazamiento vertical, es decir, podemos dar un valor positivo para elevarlo respecto al plano del suelo o negativo para descenderlo. Desde el campo Ángulos controlaremos la inclinación. Los valores en este campo corresponden a grados, por lo cual un valor de 90 equivale a un crecimiento perpendicular y un valor más próximo a cero a un crecimiento totalmente vertical. En Horizontal Start indicamos la orientación. Si incrementamos los ángulos en este campo, nuestro tronco rotará sobre el eje Z, rotando con él todos los supelementos como en este caso las ramas y las hojas vinculadas. Por último tenemos Material y textura. Haciendo clic sobre la imagen podemos seleccionar una de las opciones predefinidas o alguna que hayamos preparado previamente y seguidamente escalarla por segmento, por blanca o por escala de imagen. Una vez tenemos el tronco principal vamos a añadir el siguiente nivel que son las ramas. Si no las tuviéramos creadas, seleccionaríamos el nivel del tronco y añadir una nueva rama. En este nuevo elemento vamos a encontrar algunos de los parámetros que acabamos de ver y otros algo más detallados. Para empezar indicamos el número de nodos deseado. El siguiente valor indica cuántas ramas queremos para cada uno de estos nodos. Probaré con 3 de momento. En este nivel podemos apreciar mejor la probabilidad. Con un valor del 50% solo la mitad de estas brancas aparecerán, pero lo voy a aumentar dejándolo en su totalidad. Definimos un grosor para las brancas iniciales y otro en las brancas finales. Si usamos el mismo valor mantendrán el mismo largo. Ahora bien, si damos mayor grosor a una de las dos, serán a su vez más largas. Ajustamos la longitud también y vamos a dejar que se estrechen hacia su punto final. Ahora sí, vamos a ver las distintas curvaturas. Con un valor positivo vemos que se curvan ligeramente hacia arriba, pero podemos usar un valor negativo para invertirla. Explorando las opciones de curva encontramos distintos patrones. El estándar genera un único arco. El horizontal tiende a aplanar la curva. Ese curve genera una doble curvatura que también podemos invertir y por último hook o gancho que curva únicamente en su terminación. Vamos a dejarlo en ese curve para que haga esta doble ondulación y daremos un valor negativo para que las ramas terminen hacia arriba. Reducimos el valor de segmentos y caras y podemos subir un poco la ondulación para hacerlas más irregulares. En posición tenemos ahora dos valores, el punto en el que se originan las ramas y el punto en el que terminan. Usando un valor de 0,5 empezarán a distribuirse desde la mitad del tronco y con un valor más cercano a 0 empezarán desde la base. Usaré 0,35 para el inicio y 1 para su punto final y el resto lo dejo como está. Para los ángulos de inclinación indicamos de la misma manera un ángulo para las ramas en su punto de partida y podemos indicar otro con el que queremos que terminen, por ejemplo uno que será más vertical. El último parámetro son los grados de separación con el que se distribuyen estas ramas. Se verá más claro con un único nodo si probamos con ángulos de 90 o 180 grados. Para una única rama por nodo, 130 es un valor que suele funcionar correctamente para dar una distribución homogénea. Pero si vuelvo a las tres ramificaciones originales, mejor utilizar 90 o 80 para que no sea tan simétrico. Con las casillas más menos indicamos un factor de variación respecto al valor anterior para que nos ayude también a evitar esta simetría. Y recordar que con este otro valor podemos rotar el punto inicial. Haciendo clic sobre la imagen podemos añadir un nuevo material a partir de la selección de una nueva textura o usar uno de los materiales ya creados. En este caso mantenemos el anterior y lo escalamos. Antes de añadir las hojas añadimos un segundo nivel de ramificación a partir del ya creado. Este lo voy a configurar algo más rápido. Podemos crear tantas ramificaciones como sean necesarias para lograr una representación más cercana a la realidad. Sin embargo, a partir de la tercera ramificación tendremos que seleccionar el primer nivel de nuestro esquema, aquel que contiene el nombre de especies y aumentar el nivel máximo de ramas para que nos permita seguir añadiendo. Ahora sí, podemos continuar con un tercer nivel de ramas desde el anterior. Podéis probar los valores y configuración que más se parezcan a la forma que buscáis, pero recordar trabajar con el mínimo número de caras. Como más pequeñas sean las ramas, menos nivel de detalle necesitamos. Y ahora, a partir de este nivel podemos añadir el componente para formar las hojas. En el caso de las hojas, primero seleccionamos la textura que vamos a usar. Botón derecho para ver qué material se está utilizando, voy a utilizar el material ya existente para estas, y reemplazar la imagen asociada. Para ello, necesitaremos haber preparado una textura con el recorte de la hoja que queremos previsualizar, con el fondo recortado y guardado como PNG, para que conserve así la transparencia. Indicamos el número de nodos y configuramos el tamaño. Primero, seleccionamos una opción del desplegable para indicar la relación de aspecto de esta imagen. Custom vendría a ser la opción personalizada que permite ajustar la imagen de textura al ancho y a lo largo indicado. Match Texture es la opción que mantiene la proporción original de la imagen. La podemos ajustar a partir de un único valor que será la anchura y el largo se ajustará automáticamente. Y por último, la opción Lock que bloquea la proporción que queramos, es decir, si en la opción Custom hemos definido una proporción distinta a la original, al seleccionar la opción Lock podremos aumentar o reducir el tamaño de la hoja a partir de la anchura y automáticamente se ajustará la longitud manteniendo esta relación de aspecto. Voy a fijarlo en Match Texture para respetar la proporción de imagen de la hoja y reduciré su tamaño. Otra opción que encontramos en la configuración de las hojas es el tipo. Tenemos la opción de usar plano curvado, como veis en el visor, o bien dos planos en cruz. Esta opción es más útil para simular flores o frutos de tamaño pequeño con el mínimo número de caras. Lo siguiente que tenemos que definir es el número de segmentos, que dependerá de la curvatura que queramos darle. La opción Ben curva los segmentos a lo largo de la hoja. Podemos usar tres segmentos en esta dirección y un valor negativo de 0.05 para que curve hacia abajo. Y Curl hará lo mismo en el sentido opuesto. Usaremos dos segmentos y un valor de 0.15. Configuramos posición y ángulos deseados y podemos activar esta casilla para que las hojas se orienten directamente hacia la rama en la que se encuentran. Bien, como vemos, la parte superior del árbol no ha quedado suficientemente cubierta, ya que por el patrón de curvatura que hemos indicado no podemos obtener mayor verticalidad en las ramas superiores aun con el mínimo valor. Así que vamos a crear otra ramificación desde el tronco para obtener la forma cónica que buscamos en la parte superior del árbol. Para ello, vamos a hacer una copia de todas las anteriores ramificaciones. Podemos hacerlo con un clic sobre el nivel a partir del que queremos copiar, arrastramos hasta el tronco en el esquema y soltamos. Ahora en el esquema las vemos duplicadas y podemos renombrarlas. Voy a dar una probabilidad de 0 a la segunda para que no sea visible. Usaremos la primera rama para las inferiores. Así que ajustamos la posición manteniendo el punto de origen y bajando al final. También podemos dar mayor ángulo de apertura al final. Volvemos a seleccionar la segunda. Esta la utilizaremos para las ramas superiores. Reduciremos el número de nodos a siete y quizá dos ramas por nodos. Cambiaremos la curvatura estándar y usaremos una curvatura muy reducida para que sean más verticales y así cubra la parte superior. En posición haremos lo contrario que en el anterior. Mantenemos el punto final y elevamos el punto de inicio. Ajustamos también los ángulos. Combinar distintas ramas puede ayudar a evitar árboles muy simétricos y dotarlos de mayor naturalidad. Si visualizamos ahora el menú general haciendo clic sobre el nombre de especie, en este menú vemos los materiales o texturas que contiene este archivo. Podemos renombrarlos o con el botón derecho eliminar todos aquellos que estén en desuso antes de guardar. Tenemos el nivel máximo de ramas que hemos visto cómo usar y también un control deslizante que selecciona qué estación del año estamos viendo en el visor. Vamos a ver cómo configurar diferentes apariencias para cada estación. Dado que es un árbol caduco, podemos ubicarnos en la estación invierno y decidir que en esta estación el árbol no muestre sus hojas. Para ello, seleccionamos el elemento que queremos hacer variable, en este caso serán las hojas. Hacemos clic en el desplegable de estación y podemos establecer un porcentaje de probabilidad para cada una de estas estaciones, por ejemplo un 0 en invierno. En este caso, como las hojas de la rama 2 han sido creadas mediante la copia de la 1, mantiene la misma propiedad. Si vemos ahora las hojas de la rama 2, ésta ha copiado la estacionalidad de la anterior. Si queremos que funcionen de manera independiente, debemos crearla manualmente o bien guardar el archivo y abrirlo de nuevo para que pierda este vínculo. Para representar el resto de estaciones, podemos incorporar otras hojas con diferentes texturas. Si por ejemplo creamos una nueva hoja, copia de la anterior y recordar, guardar y volver a abrir el archivo para desvincular las hojas, creamos un nuevo material desde una nueva textura y seleccionamos una textura para la estación otoño. La vamos a configurar dejando solo la aparición del 100% en esta estación y por lo tanto en la hoja anterior la tendremos que editar para que en otoño, que será cuando aparecerá la hoja anaranjada, no veamos esta verde. La copiamos a la segunda rama y con el deslizante en fold veremos el cambio que hemos aplicado. De esta manera podemos jugar con las posibilidades y combinaciones de texturas para conseguir resultados más realistas. También podemos utilizar el componente hoja para crear flores, frutos o distintos elementos. En este archivo he creado un par de ramificaciones más para distribuir las flores. Una de las opciones que tenemos, como veis aquí, es utilizar como textura una imagen centrada de la flor completa y utilizar la opción main plane, con los segmentos en uno y sin ningún tipo de curvatura generaríamos esta apariencia volumétrica. Este recurso es el más adecuado para representar detalles pequeños y minimizar el número de caras, como en este caso. Pero también podemos crear flores en mayor detalle elemento por elemento. Empezaríamos por crear una hoja con la imagen de un pétalo. Ajustamos el tamaño. Podemos darle un único nivel con cinco hojas. Daríamos una curvatura en ambas direcciones. Posicionamos casi en el extremo. Orientamos y indicamos un ángulo más abierto, como por ejemplo 80 grados. Y seguidamente haríamos lo mismo con un nuevo material para el pistilo. Lo reducimos considerablemente. Podemos utilizar, en este caso, plano cruzado para que parezca cilíndrico. Lo curvaremos solo a lo largo. Y este sí lo situamos en el extremo. Cerramos también un poquito el ángulo para que quede en el interior. Esta sería otra forma de crear estos elementos, aunque en este caso no es nada recomendable llegar a este nivel de detalle para un árbol, porque como veis en la parte inferior izquierda, al ser un elemento tan detallado y tantas veces repetido, incrementa considerablemente el número de segmentos o de caras de esta malla que luego exportaremos. Y si vamos a trabajar con un gran número de ejemplares, hará mucho más lento y complicado trabajar con este modelado. Por lo que es más conveniente utilizar la primera opción y acabar de configurar las estaciones. Para terminar, la incorporación más reciente en el editor es la opción de poda. Voy a abrir otro archivo para mostrarlo. Si, por ejemplo, hubiéramos configurado este árbol a partir de tres ramificaciones en lugar de dos, utilizando una rama para la parte superior, otra para las intermedias y una tercera para las inferiores, podríamos seleccionar las ramas inferiores e indicar que pertenecen a la opción de poda A. Una vez indicado, en el menú general de la planta vemos las opciones de poda que con las casillas podemos activar o desactivar. Activando la A, en este caso, se ocultarán las ramas inferiores que acabamos de indicar. Como veis, hay A y B para poder tener hasta dos opciones guardadas. Esta opción puede ser útil para tener una misma especie con diferentes posibilidades, con un aspecto y un crecimiento más natural o, a su vez, una opción más recortada para situar, por ejemplo, en contextos urbanos. Una vez terminada nuestra especie, desde la opción superior, podemos visualizar la vista de render para ver el aspecto final y guardar. Si estáis decididos a crear vuestras propias representaciones, os animo a revisar los modelos de Land Design para descubrir las múltiples posibilidades que ofrece este editor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!